¿Cómo se parecen los porteños y los rosarinos? Todo lo que es artístico nos parece mucho. Lo otro no quiero abundar porque no conozco tanto, pero seguramente política capaz que nos parezca. Pero me parece que eso, y ustedes tienen un arte glorioso. Yo pienso en Grela, no solo pienso en los colegas míos directos, estos que publican en revistas. Sí, más contemporáneos, ¿no? No, pero pienso en Verdi, pienso en Grela. Ya con esto, viste, el miércoles, ya tenés abuelos, ¿no? Tenés abuelos. El negro es como el caso proserístico de acá, es un parteaguas dentro del humor gráfico. Pero, digamos, si vamos al tema del dibujo, ustedes tienen unos valores increíbles, me acuerdo, bueno, o Sandi Saga. Entonces, hay algo que nos parecemos. Que a mí me parece la misma cosa, Rosario y Buenos Aires, ¿sabés? No, no hago distinto yo. Yo acá me siento como estoy en casa, solo que queda cuatro horas, ¿no? Pero no veo escuelas muy distintas. De hecho, uno de nuestros capos mayores, no sé si ustedes saben, se llamó Calé. Calé era el rosarino, te juro. Calé vivió muy poquito, vivió 36 años, 35 años. Calé hizo una de las cosas más hermosas del humor gráfico en la revista El Rico Tipo y se llamaba Buenos Aires en camiseta. Esa es una obra impar dentro del humor gráfico argentino. Lo que pasa es que vivió poquito. Se murieron en el 63. Ustedes ni lo alojaron dentro del barrio, ¿no? Pero ese es un antecedente impresionante, porque vos todos los que dijiste son más o menos contemporáneos. Pero me parece que eso pasa, ¿sabés? Nos parecemos, tenemos el mismo caldo. Y hay una historia, ¿no? Lo que decías antes, tenemos abuelos. Claro, acá en el barrio, pero también en la Argentina tiene abuelos. Porque el negro, por ejemplo, si vos haces la vivisección de su estilo, sabés de dónde viene. Viene de un tano, que es Hugo Pratt, que vino de Italia y laburó mucho en Buenos Aires. Viene de Castanino, perdón, viene de Castanino, no de Castanino, viene Carlos Alonso. Viene de Carlos Alonso, que es mendocino. ¿Entendés? Todas sus cunas gráficas vienen de Argentina. No sé si viene de Grela. De Grela viene el aire que respira. El ámbito artístico vendría a ser. Hay un ámbito artístico pop que él hereda. Eso es lo que nosotros heredamos. Pero es también una cosa argentina, ¿no? La que, yo no diría latinoamericana, porque estamos muy escindidos de una escuela latinoamericana, del colorido y todo lo demás. Vos viajás y te das cuenta que no tenemos nada que ver con la escuela de Wilfredo Lam, o de Mata, o de Tarsila Duamaral. Pero sí tenemos que ver con todo lo que acá, en Argentina, se cuece, ¿no? Y con Uruguay.